1, 2, 3, familia, la comedia entretenida. No empieces otra vez con otro fantasma, ¿sí? Sí, existe. Eso no hay, no, no existe, eso no hay. Estamos, no existen, ¿sí? Además, estoy viendo la posibilidad de que nos vayamos otra vez al apartamento. ¿Qué? Sí. No, 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 yo ya no vuelvo. Sí, es que hay chance de recuperarlo, entonces... Pues es factible. No, 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 mi amor, yo prefiero quedarme aquí, nos quedamos acá los dos juntitos, pero acá quedo. Pero es que aquí no hay espacio, date cuenta que no hay espacio donde estar. Es super chiquito, además... Es acogedor. Sí, acogedor, todo lo que tú digas, pero a mí me gustaría que la nena viniera a pasar unos días con nosotros y no tiene dónde quedarse, ¿dónde se va a quedar? Ahí al lado, ¿eh? No, 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 de verdad, es muy pequeño, mi amor, ¿sí? Pero es que no sé, cuando tú vas allá te haces recuerdos y eso no me gusta. A ver, escúchame lo que te voy a decir, ¿sí? Mi presente eres tú. No te voy a negar que... Que bueno que... Algunas veces tengo el lulú en la mente, ¿no? Pero... Pero la realidad es otra. Tú eres mi presente. Ay, está hermoso, está hermoso, está hermoso. Para la mujer más linda, más divertida, más loquita de todo el universo. Ay, yo me canto. Entonces, ¿sí o no? No, no y no, ¿ya? Yo también tengo mil y un males, ¿me escuchaste? Y el peor de todos, o mejor dicho, el principal eres tú. Estamos casados hasta que la muerte nos separe. No, no, ya eso no. Hasta que el divorcio nos separe, ¿me escuchaste? Papá, papá. Por favor, contéstame. ¿Te arrepentiste? ¿Qué pensaste tanto? ¿Te arrepentiste? No, no, no. No, no, yo sé si. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Te amo a ti. Ay, por Dios. De verdad que es bueno estar de regreso para acá. Sí, mi amor. Esta es su casa. Su casita. Chicos, siéntense que voy a hacer café. ¡Café! La casa, la cama, todo. Casi como que lo dejé. Qué bien, los chicos. Papá. ¿Sí? Jura que no te vas a volver a ir. Papá, no nos dejes botados. Ah, ¿cómo van a decir que los voy a dejar botados? Yo jamás los voy a dejar botados. Porque yo sé muy bien que se está sin papá. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, podemos jugar a las escondidas. Ay, pero no se me van a ir tan lejos. No, no, es por aquí. Está bien. Vaya, papi. Vaya, vaya, juegan. Vaya. Mi amor, no quería ir a jugar. Qué hermosos sus hijos. Son gemelas. No, son mellizos. Vamos, ya. Te toca contar a ti. ¿Y hasta cuánto debo contar? Hasta el 500. Pero es que yo solo sé contar hasta el 100. Pues conté cinco veces y tú sí que eres tonto. Ok, anda, anda, esconder. Clemencio y Armando. Ay, qué lindo. Sí, son una divinidad. Pero le cuento, a veces son terribles. Se ponen a estar peleando entre los dos. Me cargan loca, pero ahí tengo que soportar. Pero de verdad, se vuelve a venir. Cómo me encanta. Alegran mi vida. Mamá, mamá. ¿Qué? Una señora se fue con mi hermanito por allá. ¿Qué? ¿Qué? Lo vamos a buscar. Ven. Hijo. Mi hijo. Luisito. Luisito. Noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve y cien. Mamá. Mamá. Armando. No me dejen solo. Mamá. Y por eso yo no los voy a dejar votados. Qué lindo, mi amordito. Oiga, porque nosotros somos pobres, ¿verdad? Pero somos felices. Sí. Y estamos juntos. Y estamos juntos todos. Estamos juntos. Estamos juntos aquí en la casa. Oiga, pero hablando de la pobreza, yo creo que tengo la solución para eso. Usted se me ocurre una idea para dejar de ser pobre, ¿ves? ¿Qué es? A ver, Clemé. Cuidadito con eso que está pensando porque usted otra vez es la misma cosa. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. Es una broma, es una broma. En la cabeza le doy. ¿Usted cree que veo usted extrañando esas cosas allá en la ciudad? Nada. Esas casas, esos lujos, esa gente. Nada que ver. Esa bebé. Ya, 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 ya. Ya. Se acabó. No lo doy café, si sigue hablando de eso. No, no, tranquila. Yo voy a estar extrañando eso, ¿ah? La cama, la cama, mullida, el departamento, la plata, el miedo, el miedo que hacía dar. No puedo tener miedo por nada en este mundo. Tranquilo, mi amorcito, que alguna solución vamos a encontrar. ¿Qué solución si la vida es dura? Perdón, más duro es esto, papito. Mira, 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 han hecho un video dentro de la cárcel los periodistas. En tiempos anteriores, ¿las cárceles en el país verdaderamente eran centros de rehabilitación? ¿Las personas privadas de su libertad, o PPL, luego de cumplir su condena, no volvían a una efectiva reinserción en la sociedad? Este equipo investigativo se adentra en el Centro de Rehabilitación La Hacienda, donde vamos a descubrir la verdad. Rehabilitación o perdición. Era mi parodia de Robert De Niro en Taxi Driver. Sí. Aquí está la pinta. What up, baby? Yeah, acá está Max Plaza Lajos, yeah, from jail. Desde la prisión, mamita, pilas ahí. Ya se me pegó la jerga, ya sabes. Sí, mira, se puede decir que acá yo soy un tipo intocable. What up, baby? El Centro de Rehabilitación La Hacienda se ha caracterizado por enseñar a los presos a convivir en paz y armonía. El PPL nuevo recibe una cordial bienvenida de sus compañeros. Sí, mira, no fue fácil. Me acuerdo cuando ni bien llegué, tuve que agarrar uno por uno. Tú, qué, boom, el otro. Pa, bro, pa, 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 pa. Me tuve que hacer respetar de entrada, pues, loco. Los músculos. Yeah! Es que uno es de barrio, pues, también, de San Mordón. Pero barrio en sí. Nuestro sistema de rehabilitación es 100% efectivo. Aquí, los PPL olvidan totalmente su interés por el dinero y lo que desarrollan es una verdadera amistad. Oye, 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 oye. Dinero, mulatita. Bienvenido. Bienvenido, ñaño. Bienvenido, toma, 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 toma. Fóngase, fóngase, fóngase. Fóngase, fóngase. A ver, ayúdalo, 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 ayúdalo. Está mal puesto, isolente. A ver, a ver. Ponlo bien. Ponlo bien, ponlo bien. Eso. Gracias, gracias. Los zapatos, por favor, los zapatos. Entonces ya, pues ahora yo soy el patrón. 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 Basta con los toques ya, mucho, mucho, mucho. Eso sí, van a cambiar las reglas aquí. Eso de quitar la ropa, no, por favor, no más. Igual va a decir patrón. Patrón, patrón. ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Patrón, patrón, patrón! ¡Patrón, patrón! Por supuesto que ningún PPL goza de ningún tipo de privilegio. Y están totalmente privados de su libertad sin ningún tipo de distracción. Buen chico. Sigue así, ahora cierra la puerta. Jo. Yo, por qué puedo, no soy otros. ¿Qué? En este centro carcelario nosotros tratamos a los PPL como si fueran nuestros amigos. ¿Qué digo amigos? Como si fueran nuestra familia, nuestra sangre. ¡Pero muere la puta! ¡Muere! 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 ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, Tawesh es el nuevo jardinero del conjunto, ¿no? Estábamos mostrándole los jardines para... Sí, estoy acostumbrado a cuidar las rosas más hermosas. Aunque siempre estén rodeadas de maleza. Ajá, sí. Bueno, la verdad es que yo soy nuevo aquí. Gracias por la entrevista. Ay, quiero mandarle un cordial saludo a mi negrita bella. Te amo, mi amor. Bueno, escúchame dos palabritas. Yo estoy preso aquí, es cierto. Pero estoy injustamente. Porque me acusan de que me he robado un dinero. Y yo jamás le he robado nada a nadie. Estoy injustamente aquí. Y todo esto empezó porque me cambié de Ciudadela. Y yo solamente fui a una entrevista de trabajo. ¿Qué más? Ahí estaba la colorada, el marido. Que por cierto, él terminó vendiéndome su departamento a mí. De verdad que lo veo y no lo creo. Genarito, disculpe la pregunta, pero ¿de dónde sacó todo esto? ¿Qué? Lo que pasa es que esto es una herencia de mi papá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de dónde sacó su papá tanta plata? Eso es una herencia del papá de mi papá. A ver, un ratito. Dios pregunta menos y perdona más. ¿Quieren vender el penthouse o no? Si no, yo cojo, me llevo mi plata ahorita. No, 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 no. ¿De qué se me acusa? De autor intelectual. Ay, es un poco larga la historia. ¿Tienes tiempo? Obviamente que tienes tiempo. Bueno, te lo voy a contar. ¿Te acuerdas de Armando Paz? Sí, el empresario exitoso, sí. Uy, qué bacán, qué lindo. Pues bueno, te voy a contar algo. Él sí murió. Lo que pasa es que el tipo era un tipo brillante. Era demasiado inteligente. Y una vez que más estaba en la cárcel, resulta que escapó. Obviamente con ayuda. Solo me falta el mapa. Acá, 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 acá. Oh, qué lindo. ¿Y qué se supone que es esto? Es... es el mapa, pues. Tenías que disimularlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Pues después de una búsqueda incesante lo lograron atrapar. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡It's coming! ¡Alto! ¡Fuelta el arma, el arma, el arma! Por cosas del destino, estaba manejando con una ex que no voy a hablar del tema, estaba en un carro, loco, tienes que tripear, es un carrazo. ¿Cuánto ganas? No, ñaño, entonces no compras ni las llantas, puedes jugar en cuatro meses, no, bueno. ¡No me cambies el tema y ya esté para allá! Me tengo que ver bien para la posteridad. Bueno, resulta que estaba así en un pueblo y a lo lejos veo a un man que era igualito, igualito, Armando Paz, brother. Se llamaba Clemencio. Sí, era igualito, pero yo he leído mucho y sé que hay varias personas que se parecen entre sí, una especie de dobles. Obviamente yo no, soy el único. Bueno, hay un disc que actúa en Estados Unidos que se llama Zac Efron. ¡What up, Zac! Es pano mío, por si acaso, es miembro del mío. Hermana, ¿sabes cuántas cirugías se ha hecho por aparecerse a mí? ¡A esto! ¡A esto! Ya, no me cambies el tema, sigamos hablando. La cosa es que teníamos que hacer que Clemencio, chico de campo, se parezca al nuevo Armando Paz. Y con la ayuda de una amiga le rapamos la cabeza, le pusimos ahí ese candadito vacancísimo y todo. Es más, no sabes lo que nos costó. Día y noche trabajando para que el man se pareciera a Armando Paz, hablando igual que él, firmando con izquierda, con todo, bro. O sea, era todo. Y un día, Maxi, Maxi, tuvo una idea increíble, que fue llevarlo a la inauguración de un evento muy importante de la empresa. y todo el mundo se quedó. Ve, sí, ve, qué lámpara. ¡Dios mío! No, no, esto no puede ser. No, no, esto... ¡Ay! ¡Él! ¡Es Armando Paz, Dios bendito! ¡Estaba muerto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Este es el mismísimo cuco! ¡Yo me largo! Y así fue como logré convertir a un hombre del campo en el exitoso Armando Paz. ¡Yay! ¡Yeah, Maxi! Pero yo no suplanté la identidad de nadie. Él fue el que hizo todo. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Los programas de rehabilitación siempre han existido en todos los penales del mundo, en donde los privados de libertad aprenden diferentes actividades para luego ser reinsertados en la sociedad. Muy bien. Aquí todos los presos se vuelven expertos en todo lo que tienen que ver con manualidades. Y lo más importante de todo, conocen la palabra del Todopoderoso. ¿Verdad? ¡Sí! El otro día desarrollé una técnica mientras los ceremoniaban. El mensaje divino les llegó. Lo extraño es que se reían, pero el mensaje les llegó. Como llegaron esos tres reyes siguiendo esa estrella que en realidad era el GPS del Todopoderoso. Felices los que temen del Señor y siguen su camino. Comerás de tu trabajo y de tus manos. Hay que vivir en la palabra del Todopoderoso, porque así seréis discípulos dignos de él. Sé feliz, sean felices, amigos míos. Teman de Dios, porque él los protegerá toda su vida. Amén. Pero aquí no solo los talleres sirven para desarrollar sus habilidades psicomotrices. ¡Felicidades, loco! Aparte de las actividades manuales, tenemos el deporte, donde les enseñamos lo que es el fair play, o sea, juego limpio. ¡Adiós! ¡Felicidades, Jesús! ¡Felicidades, Jesús! ¡Felicidades, Jesús! ¡Felicidades, Jesús! ¡Pey, Jesús! ¡Felicidades, Jesús! ¿Estás amy raclado? L shelf había compuesto a mi orden rosa. Bueno, Tawa es el nuevo jardinero del conjunto, ¿no? Estábamos mostrándole los jardines para... Sí, estoy acostumbrado a cuidar las rosas más hermosas. Aunque siempre estén rodeadas de males. Ajá, sí. Un, dos, tres, familia. Si pudiera retroceder el tiempo, evitaría que mi perrito se muriera. Claro. Ay, Iron Man, ¿quién no ha tenido un perrito? Y ese perro tiene mucho que ver en esta historia. Porque aquí te lo digo, papi. El día en que se murió mi perro fue el peor día de mi vida. Hágale, hágale, que yo te campaneo, que nadie te vea, tranquilo. ¿Qué pasó? Mira, mira, regresa, mi perro. No, ¿qué pasó? Mi perro Iron Man, mira, mira. Tranquilo, hay que llevarlo al veterinario. No, yo le voy a respiración, bococico. Papi, no, mira, mi perro. Ay, no, 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 mami. No, mamá, no, 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 tranquilo, tranquilo, amiguitos. No vean, no vean, ya. Max, Max, mató a mi perro Iron Man, mi perrito. Pero el día en que muere mi perro, yo decido enterrarlo en un lugar cerca de la casa. Como es costumbre de la familia. Y ahí es donde me encuentro lo que me encuentro, por la cual estoy condenado aquí. Es que era un billetote, papi. Billete tras billete. Pero eso me dio poder. Pasé de ser Genaro el pobretón a Don Genaro. Y yo no le robé a nadie. No, señor. Eso me lo dio papito, Dios. Por medio de Iron Man. Es que si mi perro no se hubiera muerto, yo no me encontraba nada. ¿Tú me entiendes, papi? ¿Sí me entiendes? A partir de ahí mi vida cambió. Pude hacer lo que antes no podía. Los mejores trajes. Las mejores fiestas. Hagan lo que ustedes quieran. Bailen, chupen, párense de cabeza. Hagan lo que quieran. Que yo pago todo. Gracias, Genaro. Muy generoso. Qué lindo. Pero bien, ahí está. Eso es lo que dicen. Que el dinero y la fama te embrutecen. ¡Me volví loco! ¿Sabes jugar naipe? Sí. ¡Para, para, para, para! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Arrega, arrega, arrega, arrega! ¡Dios santo! Ya no eres el mismo feísimo. ¡Eres otro feísimo! ¿Ya? ¡Y Pritzker utiliza lápiz de labio! ¿Qué lápiz de labio? ¿Qué lápiz? Este lápiz de labio es el anoto para la que tienes aquí en el cuello. ¡Eso es lo que yo! ¡Genaro! ¿Qué? ¿Con qué mujer estabas? Me dices en este momento con quién estabas, Genaro Tomalá. Eso es el lápiz de labio de una mujer. ¡Este, mira! ¡Estamos listos, Genaro! Eh, perdón, disculpen. ¿Listos para qué? Para asistir al matrimonio de Gregory. Esta voz es íntima. Es de familia nada más. Nosotros no necesitamos colados. No, no eran así, Genaro. La plata te ha cambiado. ¿Y de qué me sirvió todo eso? De nada. porque mírame dónde estoy, papi. Bien decía mi abuela, lo que fácil llega, fácil se va. ¿Qué tal me queda el pelo? ¿Se ve bien para la posteridad? Oh, yeah, baby. ¿Qué estás diciendo? Que si un día me vuelvo a enamorar yo... ¿Vos estás loco? ¿Vos sé qué estás diciendo? ¿Qué acontece? Yo no me vuelvo a enamorar. Olvídate, eso ya no va a pasar. Más, Max, Max, Max. Bueno, resulta que sí, me enamoré. No terminó todo muy bien, pero me acuerdo que fue muy bonito. Se llama Abigail, es una chica de Venezuela. Me acuerdo cuando recién nos conocimos. Fue muy bonito. Yo estaba en mi carro, yay, y en la esquina había una chica, pelo dorado, así, engrupidora la man, y que estaba bebiendo jugos. Tripea que hasta le conseguí una carreta para que siga vendiendo y crezca. Me metí hasta un curso online de cómo hablar venezolano para estar ahí con ella. Entonces, ¿qué vale, chamo, eh? La arepa, la guaranguinda, que dice, ¿qué? Que hostia, tío, y todas esas cosas. Y nada. Es más, me acuerdo que una vez hicimos algo muy romántico. Prendí velitas, escuchamos Luis Miguel de fondo. Fue hermoso. Me puse a llorar. Fueron los mejores 13 segundos de mi vida. Y espero que los de ella también. Pero ya después pasó el tiempo y imagínate que hasta me iba a casar. A Abigail, ella es la mujer que logró cautivar mi corazón. Es la mujer que pudo domar a este caballo semental. Es la mujer con la que sueño todas las noches. con la única que quiero estar toda mi vida y formar una familia. Te amo muchísimo. Yo a ti. Yo a ti. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! Y luego, después de eso, todo se fue al demonio. Todo se vino abajo. Me traicionó. Me mintió. Acercaó unas fotos y unas cosas que yo en mi vida le hubiera ocultado. Pero lo hizo. Haz un plano más de cerca. Acá no hay nada. Porque esa man agarró mi corazón, lo pidió y lo pisoteó y enfrente de todo el mundo me humilló. Eso rimó. Fue horrible. Por favor, dame un pañuelo. ¡Dame un pañuelo! No ves que me estoy viendo mal en la cámara. No quiero que... Eso lo vas a editar. No quiero que me estén viendo así llorando aquí como una nena. Tienes que perdonarme, vale. Te lo pido. ¿Perdonate qué? Que te hayas burlado de mí. Que hayas jugado conmigo enfrente de todos mis amigos de mi familia. No, eso no fue lo que yo... No, no, no. Tú me escuchas a mí porque mi mamá está muerta y ella aún así me aconsejó y aún así me dijo darle una oportunidad. No te creo en nada. ¿Cómo voy a casar con alguien como tú que ni siquiera conozco? No sé ni quién eres. ¡Ay, qué fuerte que es esto! ¡Ay, ay, ay! Bueno, mira cómo es la vida. La ironía de la vida. Resulta que encontré una muerta y la reviví. Resulta que mi hermanita, la nena, tuvo un accidente de tránsito y un chico de la península la saca. Así, de la nada. No sé ni por qué. Pero resulta que un día que yo estaba en la playa así pronunciando estos músculos. Yeah, baby. Agarro y la veo y luego que vas a gritar ¡Nena! 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 Y la mamá, ¿qué? ¿Quién es Nena? Y yo, ¡Tú eres Nena! Y ella me dice ¡No, yo soy Bella! Y yo, ¿Qué? ¿Qué? No se te ocurrió tu nombre. O sea, son bien parecidos. Pero bueno, ok. Entonces yo no entendía nada. Y yo le digo ¡Bro, ¿qué tiro? Y la mamá me dice ¡No, que sí, que vendo artesanías, que vendo pescado, que vivo en la playa, que no sé qué! ¿Puedes creer? La mamá había perdido la memoria. La mamá pensaba que era otra persona. Fue todo un tramitote lampadarísima. Y yo con esa noticia fui corriendo. Fui corriendo a la casa a decirle a mi padrastro que estaba con una niña. ¿Puedes creer? Lo agarré en ro. El man estaba con una peladita hasta más chiquita que yo. Me había olvidado decirte algo. Mi mamá, o sea, la esposa de un padrastro, desapareció y nunca la encontramos. Entonces, este mano tuvo mejor idea que ni siquiera pasó mucho tiempo y se agarra con esta peladita, bro, de latinar una vida de hippie. O sea, no... Ya entiendes por qué es mi rencor. Ahora comprendes por qué tengo tanta... ¿Están entendiendo o no? ¿No entiendes? ¿Ah? No, no me vas a repetir de todo de nuevo. Ya fue. ¿Ah? Ya fue. Cambia esa cara, insolente. ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, Tawa es el nuevo jardinero del conjunto, ¿no? Estábamos mostrándole los jardines para... Sí, estoy acostumbrado a cuidar las rosas más hermosas. Aunque siempre estén rodeadas de maleza. Ajá, sí. Ahora resulta de que Gregory Tomala viene de España a visitar a su padre. ¡Pero, ¡oh, sorpresa! Viene con una española. ¿Española? Y se vienen a casar. No, Gregory Tomala, eso no se hace. Bo Cés sigue casado con mi hermana ante los ojos de Dios y ante la ley. Porque sí, como ella nunca murió, tú sigues siendo su esposo. Entonces, a mí se me ocurrió una gran idea que fue ir con la nena a su poca. Ok, ok, yo sé que no fui invitado y bla, 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 bla. Pero, ¿cómo podía perderme un momento tan especial en la vida de mi compañero de batallas, de mi amigo eterno, Gregorio Tomala, mi pequeño brother? Max, cállate y lárgate de aquí. ¿Eh? Lárgate. ¿Por qué la hostilidad? No entiendo. ¿Qué tiene de malo que quiera compartir algo tan bonito junto a ti? No entiendo. Mira, tiene a tus amigos, a tus familiares afuera, a tu ex cuñado, tu ex suegro. Así que, no sé, Gregory, ¿por qué no me permites estar acá? Es un lugar lleno de emociones, de alegría, de felicidad. Terminaste. Entonces, lárgate aquí que no te quiero ver. Sí. Lárgate. bien. Queridos invitados de este magno evento, permítame presentarles a mi acompañante. Oh, Dios mío, bien lindo. Ella es bella como su nombre, dulce y tierna como una nena. A más de uno los va a dejar boca abiertos. Como ustedes. Por favor, hablantes. Gracias, trompetas. Yo pensé que iba a arreglar el matrimonio. Claro, estar yendo a la nena ahí enfrente de un matrimonio de la española y Gregory, yo lo que, o sea, mira, lo que yo me visualicé era entrar a la nena y decirle, tú eres una que está marido. No, pero es que hostia, ¿qué tú que estás pensando? Y po, y po, y graña para acá, y graña para acá. Y todo, y yo, pero no. Resulta que los dos llegaron, se vieron y, nena, yo nunca te pudo olvidar. Y toda esa porquería. Mi amor, mi amorcito, ¿sí te acuerdas de mí? No obstante, este estúpido de Gregory, ¿sabes lo que hizo? Le comenzó a poner los ojos a mi chama, a mi venezolana, a mi Abigail, a mi prometida. ¿Estás bien? Sí, ¿y tú estás bien? Sí, muy bien. A los tiempos que no pasa algo bonito y diferente. ¿Qué lo hace diferente? Tú. Pero eso, no te lo voy a perdonar nunca, Gregory Tomala. ¡Nunca! Porque Abigail es la mujer que yo amo. Es la única de la cual he estado enamorado. ¿Sabes qué? Si alguien se va a casar con ella, soy yo. Ya me quitaste a la nena. Va tan chato, te la dejo pasar. Pero con Abigail no te vas a meter. Es mi mujer. ¿Qué haces aquí? Abby, Abby, por favor, necesito que te trepes, por favor, vente, vente conmigo, por favor, trepate al carro, trepate al carro, malo. Lo único que estoy haciendo es lo mejor para ella. Que sea feliz conmigo para toda la vida, mi amor, ya, reacciona. Abigail, escúchame. No le creas nada a él. ¿Por qué no te largas de aquí, miserable? Nadie te llamó. Max, tú no puedes pretender que yo tomé una decisión así, pana. Yo necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sé, no... ¿Cómo que no sabes? Yo ya no tengo más tiempo que perder. Te ofrecí por segunda vez una oportunidad, quise ser feliz contigo para toda la vida y que te trepes, que no vayamos y no quieres. ¿Pero cómo vas a pretender que me vaya así? No entiendo. Mira, es la segunda vez y la última que quede en tu cabeza que lo volviste a arruinar. Se entendió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? Te repito todo de nuevo. ¿No te lo repito? ¿Por qué? Yo no estoy loco. Ellos son los que están locos. Yo no. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Sí. Max, en la cárcel, qué bacán. Oye, eso no es hijastro. Sí, sí, eso es. ¿Que no te toca la cámara? ¿Cómo que no te toca la cámara? Habla bien. Párate, si yo acá estoy con mi pan, así o qué. Ya sabes. Ay, pega tú, amigo. Oye, ¿no le da vergüenza decir que es un delincuente? ¿Tienes hambre? Sí. Porque te puedo hacer un rico sándwich. Gracias. Con mucho amor. Sí, ¿sabes qué? Lulú también preparaba unos sándwiches deliciosos. ya, supéralo. Además, no mientas. Esa mujer ni siquiera puede hacer un huevo frito. ¡Qué emoción! Lo logramos, chicuelos, lo logramos. Hoy comemos, por fin, por fin vamos a comer. Ay, qué maleducada que soy, no los presenté. Pite, la anguila, te presento Valentino, Valentino, te presento Pite, la anguila. Ay, chicos, la verdad que yo, yo no puedo creer la suerte que tengo que los tuve a ustedes. O sea, todo este tiempo he podido confesarles cosas que yo nunca le había dicho a nadie. De verdad, no te resientas, Pite, yo sé que tú eres nuevo en este clan. Valentino lleva más tiempo conmigo. Yo les he contado como que darks, cosas darks, como que cosas medias cochinas. Bueno, sí, sí, yo sé, soy un poco cochina a veces, pero estoy feliz, estoy feliz porque, porque vamos a comer. Sí, se puede, sí, se puede. Ese es mi lema de vida, porque, porque por fin pude pescar, yo con mis manitos. Sí, se puede, sí, se puede. Ay, estoy feliz. ¿Qué día será hoy? ¿Qué día será hoy? Para mí que es sábado, porque como que mi cuerpo quiere bailar. ¿Y tú quieres dormir? ¿Qué te echaste? A dormir. Vamos a bailar, Valentino. Valentino, vamos a bailar. Pite, no te pongas celosa, Pite. Tú me das cosita. Vamos a bailar. Sí te voy a dar, sí te voy a dar pescarito, ya te dije. No para mí sola. Después me no. Estoy preguntando si sabes dónde está la chamba. En la cárcel, pues. ¿Qué? Sí, pues. ¿Qué, se metió en prolejo un municipal? No. ¿Con un chofer? Tampoco. ¿Entonces? Se fue por voluntad propia a visitarlo en Max. Abogado, qué bueno que usted esté aquí, porque a mí me han dicho que los defensores del pueblo sí ayudan. Ese es nuestro trabajo, señorita. Pero tienes que decirme la verdad si realmente quieres que te ayude. Mira, abogado, yo, yo era una chica bien, oiga. Yo, yo, yo tenía una relación estable y yo era así de la high life y hasta era multilingüe. Y, y me hasta me hice de mujer de uno de los magnates de la ciudad. Sí, pero después él se aburrió de mí y me dejó como todo hombre, puerco. Y, oiga, me caí en desgracia y me vi desesperada y le creí al jovencito este más que me envolvió en su juego sucio de Clemencio, del señor este del capo. Hizo que yo me amarre con él para que Clemencio se haga pasar por Armando Paz. Usted puede creer eso y así puede recuperar el dinero. O sea, yo no estaba enamorada de Clemencio. Yo ni siquiera lo quería, hacía más que me estaba obligando. Lo que yo sí quería era el dinero. Usted me entiende. Usted da cuenta como yo soy una víctima de toda esta situación. yo soy inocente, abogado, usted me tiene que ayudar. Tranquila. Tranquila que hay una persona que me pidió que te ayude, pero la tengo que mantener en reserva. ¿Está bien? No te preocupes que yo voy a volverme a contactar contigo. Que tengas buen día. Cristiano. ¡El nuevo muchacho! ¡Ah! ¡Piña! 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 ¡No, no, 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 no! Mi amor, ¿estás seguro de que quieres volver otra vez para acá? ¿Y por qué no? ¿Eh? En casa. En casa voy a hacer como que tuvimos una visita por mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, agarramos y mandamos a limpiar las cosas, que las acomoden y van a quedar como si estuvieran nuevas. Yo no sé, pero aquí, pena. No pena. Te lo he dicho que sí. Vas a comenzar con eso otra vez. ¿Sí ves? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Uy, qué miedo. ¿Dónde estará el fantasma? Uy, lo encontré. En mi celular. La nena que me trae. Ahí está. Hola, nena. ¿Cómo estás? Sí. Sí, estoy en la casa. No, en esa no. Estoy en el departamento que le vendí a tu suegro. Ajá. Sí, voy a estar acá. Ah, ¿quieres venir? Sí, 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 si quieres venir. Le puedes decir a Gregory también que se venga. Si no tienen dónde quedarse, pues se pueden quedar acá el tiempo que quieran. Ok. Perfecto. Chao. Era la nena. No estoy sordo. ¿Sí escucharon? Sí, sí. ¿Sí escucharon? Sí, ya me he escuchado. ¿Por qué? Gregory, de verdad que no sé por qué insistes en querer conseguir trabajo en otro lado. Eso de tocar puerta por puerta es muy complicado. ¿Por qué no aceptas el trabajo de mi papá? Nena, yo puedo salir adelante por mis propios méritos. Yo no voy a pedirle favores a nadie, ni menos a tu papá. Bueno, espero que si vas a conseguir trabajo, sea de verdad y que no estés hecho el ojo alegre. Es en serio. Ya para. Gregory, tú ya no me quieres, ¿verdad? Dios mío, lindo. Una semana entera sin ver a mi negrita. Yo pregunto, ¿ya estará aquí mi negrita linda? Te lo juro que estoy desesperado. Yo no me desespero en el tiempo de visitas. Porque a mí nadie me visita. Estoy tan solito como ese pescadito, ese pececito que quedó en medio cuando ese gran hombre abrió las aguas. Ahí quedó un pescadito solo, solo. Ese era yo. Ya, 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 tranquilo, tranquilo, Lorenzo. Igualito, igualito. Ay, mi negrita linda, mi negrita linda que venga, mi negra. ¿Cómo así por aquí? Sí, eh, qué sorpresa. ¿Cómo así por aquí? Sí, sí, ¿cómo así por aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, Tawa es el nuevo jardinero del conjunto, ¿no? Estábamos mostrándole los jardines para... Sí, estoy acostumbrado a cuidar las rosas más hermosas. Aunque siempre estén rodeadas de maleza. ¿Qué viste? Ajá, sí. Llegaste, mi amor. Estoy que me subo por las paredes. A ver, mijito. Yo no soy tu mujer, ni me estoy toqueteando ni nada. ¡Aga pico! ¡Aga pico! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Te estoy preguntando si sabes dónde está la chama. En la calle, pues. ¿Qué? Sí, pues. ¿Qué, se metió en proleta con un municipal? No. ¿Con un chofer? Tampoco. ¿Entonces? Se fue por voluntad propia a visitarlo al máximo.